que no han ganado 10, que han ganado sí señor, el undécimo ya está en casa y ¡Gracias! 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 ¡CAMPEONES! Ahí está, la ondécima, la ondécima para todo el masivismo, ahí está. ¡Gracias! 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 Unos años atrás nadie pensaría que en tres años podíamos ganar dos Champions no consecutivas, pero sí en tres años, la verdad que ha sido un trabajo muy duro, el sacrificio y el esfuerzo al final tiene su recompensa. Después de haber sido un año bastante complicado por cambios, por altibajos, como he dicho anteriormente, desde que llegó Sisu, hubo un gran cambio para todos nosotros, realmente volvimos a creer, y a pesar de todo hemos luchado por un sueño que era conseguir un título, y gente de verdad, sé que soy la afición más exigente del mundo porque somos el mejor club del mundo, por eso hoy merecéis disfrutar de este gran trofeo. A todos estos chicos que han sido fenomenal, y gracias a vuestro apoyo, como siempre, y a la Madrid, hombre. ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, Karim! Una palabra. Y luego... Espera, después a Rafael Varane. Bueno, gracias a todos, gracias al apoyo a Madrid y a la Madrid. Muchas gracias por creer en nosotros. Sin vuestro apoyo jamás podríamos ganar esta Copa tan bonita que está aquí con nosotros. Y un orgullo, un orgullo muy grande por vestir esta camiseta, blanca que me queda de puta madre. Y la verdad que estoy muy feliz. Y yo estoy hablando, pero también quiero cantar, ¿vale? Así, así, así ganó Madrid. Así, así, así ganó Madrid. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.